No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar, que había dentro de mi corazón La ley siete, de Enrique Sosonato No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar, que había dentro de mi corazón La vez en la noche y otra vez, estoy entre la espada y la pared Debo tomar una decisión, si déjala a ella o a ti La vez, cuando yo también que siempre te escuché Y aunque yo no quiera en esta ocasión, tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar, no quiero verte más Tienes que entender, ya no estaré contigo Si no verás otros caminos, que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar, que había dentro de mi corazón La vez en la noche y otra vez, estoy entre la espada y la pared Debo tomar una decisión, si déjala a ella o a ti La vez, cuando yo también que siempre te escuché Y aunque yo no quiera en esta ocasión, tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar, no quiero verte más Tienes que entender, ya no estaré contigo Si no verás otros caminos, que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Me tengo que marchar, no quiero verte más Tienes que entender, ya no estaré contigo Si no verás otros caminos, que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar 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 DC Gracias.